Con goles de Misael Riascos y Fernando Aristeguieta, América de Cali, ganó 2x0 frente al Cúcuta Deportivo y clasificó a los cuadrangulares finales de la Liga Águila 2019-1. Esa sección que normalmente es el análisis del partido, la vamos a cambiar un poco y la vamos a hacer más interactiva. Vamos a dialogar un poco virtualmente o digitalmente con los hinchas que nos escribieron en nuestras plataformas. Vamos primero con Giancarlos Piedradita, dice Tanto que criticamos a Misael Riascos y hoy nos dio la victoria y cambió el sistema del partido. Es correcto, el partido estaba muy enredado en el primer tiempo. Cuando Gerson envía a Misael Riascos, pues al principio se le vio muy voluntarioso, se perdió una jugada increíble entre el portero Chaverra y Solo, pero después tuvo una segunda y la mandó a guardar y con eso América destrabó el partido. Por cierto, hablamos con él en zona mixta y eso fue lo que nos dijo. Importante, creo que hicimos el trabajo que el profe quería y bueno, importante que logramos los tres puntos. Gerson siempre, desde que llegó, me habló, me tiene mucha confianza como jugador, como antiguo este fútbol, tiene momentos malos, momentos buenos, bueno, lo importante es que vos en la cancha puedas tener este tipo de actuaciones, ¿no? Con el profe hemos tenido muy poco tiempo de trabajo, ahorita creo que vamos a tener un poco más. Bueno, él quiere, el profesor tiene su manera de trabajar, creo que es muy excelente, bueno, esperamos ahorita con el tiempo poder implantar ese trabajo que él quiere, ¿no? Gerson González se la está jugando obviamente con sus canteranos porque son los jugadores que él conoce. A propósito de esto, nos dice el aguante escarlata, al principio Gerson la estaba embarrando, colocando a los canteranos de una. Dice D'Alessandro19, este es el América que todos queremos ver, deja duditas, pero bueno, hay equipo, vamos por la 14. ¿Será que el nivel de los canteranos será el óptimo para los cuadrangulares? Pues son jugadores muy voluntariosos, es verdad. Yo no sé si ya contra rivales grandes puedan dar la misma resolución, la misma casta, la puedan sacar frente a rivales grandes como van a estar en los octogonales, ¿no? A propósito de eso, hablamos con Luis Sánchez que salió un poco golpeado, fue el cambio con Jopito Álvarez, pero también salió lesionado. Esto nos dijo de su lesión, de su balance y de lo que fue el partido frente a Cúcuta. No sabíamos que el partido era vital, que teníamos que conseguir los tres puntos y creo que lo hicimos de la mejor manera. Al principio, creo que en el primer tiempo estábamos muy acelerados, intentábamos siempre como ir hacia adelante, ya en el segundo tiempo tuvimos más pausa y creo que eso es lo que nos llevó a conseguir los goles. Yo creo que estamos peleando para el título, que es lo que toda la hinchada quiere, seguimos que trabajar con humildad, seguir paso a paso y tratar de conseguir siempre los tres puntos donde quiera que vayamos a jugar. Yo no dejaría a Nieva y Paz solamente porque son jugadores que recién actúan en este tiempo. Paz venía sin minutos con el técnico Pecoso Castro y Nieva aparece el día de hoy. En cambio, Sierra es un jugador que ya viene en la posición, sí, es un poco lento, pero es un jugador que le da a la América el poder ganar el mano a mano, por ejemplo. No lo cambiaría, respetando la opinión obviamente de Harold, yo sí dejaría a Sierra quieto y podría colocar a Paz, que es un volante completamente diferente. Así, de ahora en adelante va a ser la dinámica de los análisis de tiempo del hincha. Usted va a ser el protagonista, usted va a ser quien analice los partidos, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es darle eco a lo que usted está diciendo. Soy Juan C. Cortés y ese es un informe para Tiempo del Hincha.